Hola que tal amigos bienvenidos a su canal de cocinando con ángel antes de empezar la receta quiero agradecer a mi amiga marisela mendoza y a su nieta daniela de la luz ya que me mandaron la fotito donde ya recibieron su regalo y a la vez me autorizaron para pasar su foto muy bien amigas muchas felicidades y gracias por participar también quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente linda de pachuca hidalgo bueno ahora sí vamos a continuar con nuestra receta hoy les voy a preparar unas deliciosas alitas agridulces los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a utilizar un kilo de alitas de pollo una taza de fécula de maíz el jugo de 5 limones media cebolla un diente de ajo una cucharada de mostaza tres cuartos de mermelada de naranja una taza de salsa capso vamos a utilizar tres cucharadas de salsa picante yo voy a utilizar salsa habanera pero también pueden utilizar costa brava valentina tabasco de la que ustedes quieran utilizar nada más que sea un poco picante aceite va a ser el necesario pimienta negra sal la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es quitarle este pelito que le queda a las alitas eso es de después de que les quitan las plumas así les queda muchas veces vamos a hacerlo de esta forma pasando por un lado y por el otro cuidando de no quemarnos se le quita muy fácil mire hacemos esto igualmente vamos a hacer con todas las alitas en una cacerola caliente vamos a agregar lo suficiente de aceite aquí vamos a adorar nuestras alitas la vamos a dejar calentar en mientras vamos preparando las ahora vamos a partir las alas vamos a quitarle este piquito miren este no lo vamos a utilizar este lo vamos a reservar nada más vamos a utilizar estos otros dos pedacitos estos pedacitos chiquitos los pueden utilizar cuando cuando hagan alguna pasta esto es nada más para que les dé el saborcito del pollo porque en realidad pues es puro huesito pero si le da un buen sabor bien aquí vamos haciendo lo mismo miren pero vamos a buscar el huesito de forma de que podamos partirlo muy bien eso vamos a hacer con todas las alas una vez que ya partir todas voy a haga ponerle un poco de sal también le voy a agregar la pimienta negra esta debe de ser lo suficiente a mí me gusta con bastantita para que le dé un buen sabor ahora la fécula de maíz la vamos a vaciar aquí en un plato y vamos a cubrir muy bien nuestras alitas la vamos a hacer de esta forma miren vamos a ir agarrando una a una y vamos a a cubrir las que nos queden bien bien cubiertas enseguida le vamos a quitar el exceso de la fécula de maíz este nos va a ayudar para que nuestras alitas nos queden más crujientes y más sabrosas pero deben de quedar bien cubiertas esto vamos a estar haciendo con todas las alitas una vez que ya tengo lista las alitas vamos a agregarlas aquí en el aceite que debe de estar bien caliente si se fijan se les quita un poquito la fécula de maíz pero no se le quiten su totalidad y quedan muy sabrosas tenemos que estar volteando las alitas porque queremos que nos queden bien doraditas mientras dejamos que se doren las alitas ahora vamos a picar el diente de ajo esto lo vamos a hacer en cuadritos chiquitos vamos picando de esta forma enseguida yo le voy a hacer otro poquito tratando de que me queden un poco más chiquitos enseguida vamos a hacer lo mismo con la cebolla vamos a tratar de picarla finamente una vez que ya están doraditas las alas las vamos a retirar yo las voy a poner en una servilleta absorbente esto es para quitarles el exceso de grasa la fécula de maíz nos ayuda para que se les haga una costrita a las alitas y se queden un poco más crujientes muy sabrosas en una cacerola caliente voy a agregarle un poco de aceite de oliva vamos a dejar que caliente un poco más y enseguida vamos a agregarle la cebolla que tenemos picada aquí vamos a moverle un poco y luego vamos a dejarla acitronar aproximadamente unos tres minutitos una vez que ya está lista la cebolla ahora vamos a agregarle el diente de ajo que picamos y vamos a dejarlos acitronar un minutito más las dos juntas ya que está lista la cebolla y el ajo ya mi cocina empieza a oler muy sabroso a mí me fascina esta aroma ahora voy a agregarle también la cal la salsa cápsule voy a mezclarla voy a dejarla hervir un poquito y enseguida voy a agregarle los demás ingredientes si se fijan aquí ya le agregué la mermelada de naranja la cucharada de mostaza y el limón ahora voy a agregarle también un poco de sal y vamos a mezclar muy bien vamos a bajarle a la estufa a fuego bajo para que hierva aproximadamente unos cinco minutos pero vamos a mezclar muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes si se fijan aquí ya lo tenemos muy bien incorporado ahora vamos a dejarlo hervir para que reduzca un poco una vez que la salsa ya está lista ahora vamos a agregarle las tres cucharadas de salsa de habanero yo a mí me gusta de este tipo de salsa ya que me gusta que me queden un poquito picantes pero recuerden que ustedes también pueden utilizar valentina tabasco bueno de la que ustedes quieran de lo que se trata es que quede un poquito picante nada más para que no le dé ese sabor agridulce que estamos necesitando bien ahora le vamos a apagar y la vamos a reservar enseguida en una cazuela yo voy a agregarle un trocito chiquito de mantequilla vamos a dejar que se derrita ya que está lista la mantequilla ahora vamos a agregar las alitas aquí en la cacerola y también enseguida vamos a agregarle la salsita que preparamos esta quedó riquísima pero recuerden que lo picante es de acuerdo al gusto de cada quien pero ésta nos va quedando muy sabrosa vean nada más que rica está la salsa bien enseguida también me voy a me voy a ayudar yo con dos palitas de modo de que las alitas me queden bien cubiertas con esta salsita vean nada más que sabrosas se ven y también están están muy sabrosas ahora voy a dejarlas que se frían como unos dos minutitos nada más una vez que ya nos quedaron muy sabrosas las alitas ahora sí vamos a servir bien amigas pues aquí tenemos listas nuestras alitas agridulces quedaron muy sabrosas yo las decoré con un poquito de ajonjolí y una ramita de hierbabuena yo los invito para que la preparen para que vean qué sabrosas quedan no se van a arrepentir en mi canal tengo más recetas de alitas de diferentes formas de preparar los invito para que para que las vean bien amigos pues esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y dar manita arriba hasta luego gracias gracias y Gracias por ver el video.